Aires de esperanza vienen, soplan sobre mí, viento que refresca el alma, me lleva a ti. Poder, vida, plenitud mi Cristo es, sabemos que más que vencedor es ser, más que vencedor es ser. Más que vencedor es ser, más que vencedor es ser, mucho más. Más que vencedor es ser, mucho más. Porque si no nosotros los volcamos a ellos o les empujamos a ellos, a sus corazones, a las cosas que no tienen verdadero valor. Y la Biblia dice, cuando va arrancando el libro de los Salmos, dice, bienaventurado el varón que no elevó su corazón a cosas sin valor, a cosas vanas. Y nosotros tenemos que tener esos conceptos bien establecidos en nuestros corazones para primeramente no ser arrastrados nosotros hacia el error y lastimosamente detrás nuestro, a nuestra descendencia. Hay muchísimos ejemplos en la Sagrada Escritura donde el pecado se puede ver que se traslada sobre la descendencia. Cuando tocaron de los anatemas de Jericó toda la casa de aquel hombre fue sentenciada. Éxodo capítulo 20 dice muy claramente, visitaré la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y no tenemos que engañarnos a nosotros mismos creyendo que teniendo una vida disoluta, prácticamente diciendo una cosa pero viviendo otra, que eso no le va a afectar a nuestros hijos porque todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Y es muy linda la implicancia que hay en la figura de sembrar y cosechar. Desde el Génesis, cuando Dios iba creando toda vegetación, decía, cada árbol tiene que tener la capacidad de producir fruto que en sí tenga semilla y esa semilla tenga la capacidad otra vez de engendrar otro árbol de la misma especie. Y por eso solemos decir, en relación a la crianza, en relación a cómo se comportan nuestros hijos, la fruta no cae muy lejos del árbol. ¿Verdad? Cuando vemos un montón de mangos ahí en el piso, ¿qué estamos entendiendo? Que ahí cerca hay un árbol de mangos. Tenemos que saber a dónde estamos yendo. Y cuando digo a dónde estamos yendo, ¿qué es lo que querés conseguir en tu vida? El título de la prédica, un año nuevo exitoso. Espectacular suena, ¿verdad? Todos queremos ser exitosos. ¿Quién quiere ser exitoso? ¿Alguien en este salón quiere? Bueno, a esos tres que quieren ser exitosos para ustedes la prédica. Los otros pueden estar igual, la debía tratar de hacer algún chiste en el proceso. Bueno, ser exitoso o tener un año nuevo exitoso no es que te vistas de blanco, ¿verdad? Sí, muy lindo todo eso, pero eso no te garantiza nada. Si salís borracho, por más que estés vestido de blanco, blanco transparente o fosforescente, y manejás borracho te podés morir. Tampoco es que brindes con champán a las 12 o que comas pavo en vez de pollo o lomito en vez de peseto. No tiene nada que ver eso. Estaba yo con mi hija Gabriela, o más bien llegaba yo a casa después del trabajo, y dentro así era tarde ya. Tenía un conflicto porque la persona así que les cuidaba, le encantaba ver novelas y había también estas competencias así juveniles, llenas de jóvenes que competían en lo deportivo, en lo artístico. Y bueno, en un momento dado así, yo entro así en la casa y veo así que ella está observando la tele y había un momento, no recuerdo bien los detalles, pero como un baile obsceno, hombre con hombre, y le digo, ¿qué es lo que vos estás viendo, Gabi? Gabi habrá tenido seguramente 10 años por ahí, cuando eso, 10, 12 años, más o menos, ¿verdad? Si mal no recuerdo, ¿verdad? Y bueno, yo le digo, vení acá mi hija y abrimos el libro de Proverbios. Y me marcó un versículo porque justo recuerdo muy bien porque le pregunté, ¿qué fecha hoy? Algunas veces soy medio argelinho, ¿verdad? Y ella me dijo, porque así la hablé, porque estaba enojado, así porque sentía que eso le estaba contaminando la mente, el corazón y nadie no le quiere ver después a sus hijos creciendo en un desenfreno, en cosas que le van a perjudicar, ¿verdad? Y me dijo el 22, bueno, abrí la Biblia en Proverbios 22 y yo salí más ministrado. Porque entre todo lo que le dice me quedó hasta hoy en día, y es como un versículo, ¿vieron así como cuando los médicos tienen para la fiebre dipirona o qué sé yo, o ibuprofeno? Y cuando viene a la mesa de consejería, esa es una espada para mí. En relación a la mala conducta, en relación a la moral, tanto hombre como mujer, ¿verdad? Y dice Proverbios 22, 14, dice muy claramente, fosa profunda es la garganta de la mujer ajena. ¿Y qué te imaginas cuando escuchas la expresión fosa profunda? Un agujero bien hondo, del cual es prácticamente imposible escapar. Y continúa diciendo ese versículo, aquel contra el cual Jehová estuviera irado, caerá en ella. Pum, entendí. Los que se creen así picholos, los que se creen así ídolos, los churros, los galanes, los don Juan, para lo que están viendo en el extranjero. ¡Son castigados de Dios! ¡Había sido! ¡Había sido! Y en un momento donde yo estaba queriendo atender, en mi rol que me ocupa como papá, para que mi hija transite por la vida, sea una vida exitosa, según lo que Dios dice, el Señor me estaba dando éxito a mí. En mi comprensión, en mi intelecto. Y cuando digo en mi comprensión, en mi intelecto, digo en mi como visión de vida. Y la palabra va dando un sostenimiento. Es como una raíz, o como la raíz de un árbol que va haciéndose profunda y pueden venir los vientos. Es muy difícil que ese árbol caiga así nomás. Y te dan un sostenimiento para que en medio de todo lo que son los impulsos y la sobreestimulación a la cual estamos todos hoy día expuestos. estés arraigado en aquello hacia lo que proseguís, en aquello hacia lo que te querés encontrar. Entonces, ¿de dónde pensás que vamos a sacar la enseñanza de hoy para una vida exitosa o a un año nuevo exitoso? ¿De qué libro? No puedo decir adivinen porque está prohibida la adivinación en la Biblia. Imaginen, del libro de Proverbios. Y espero que así como cuando Gaby y yo estuvimos ahí sentados en la sala, el Señor utilice uno de estos versículos que vamos a estar mirando para arraigarte en la verdad y para que puedas crecer y sea como esa porción del Salmo que dice que nosotros debemos ser como esos árboles plantados junto a las corrientes de agua que aún en los tiempos de sequía ni aún así sus hojas caen ni dejan de dar fruto. Que el Señor te dé la expectativa para entender que es ser exitoso. Y bueno, te voy a decir unas cuantas preguntas que espero te motiven para lo que voy a hablar ahora, ¿sí? ¿Quién quiere tener un año nuevo exitoso? ¿Hay alguien que quiere tener un año nuevo exitoso? Amén, todos. Todos, ¿verdad? Nos vestimos de blanco, comemos pavo y queremos brindar. Bueno, yo no tomo los obispos, dicen los pastores, no se han dado al vino. Pero si toman, por favor, no digan disparate. Y si me preguntan, yo les diría, no tomen luego ahora. No tomen. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, no embriaguez con vino, embriaguez más bien del Espíritu Santo. Y eso es lo que vamos a intentar. Y viene la siguiente pregunta. ¿Quién quiere tener el año que viene favor delante de la gente? ¿Hay alguien que quiera tener favor delante de la gente? ¿Verdad? Que se te abran puertas, que llegues en un lugar de negocio y vos traes tu propuesta y que te digas, contigo quiero trabajar. ¿Verdad? Todos queremos. Es así, nos movemos detrás de esas cosas. Seguro que querés alcanzar entonces tus metas, ¿verdad? Pero tenés que visionar metas. Tenés que anhelar objetivos. Porque si no tenés una razón por la cual luchar, ¿para qué vivir? La gente que se suicida, ¿qué piensa? Piensa que ya no hay razón por la cual seguir luchando. Como la hija de este famoso actor que se había suicidado. Ustedes conocen seguramente, si comienzo algunos detalles, era un humorista famoso. Tenía una hija, ¿verdad? Que le había dado ya una nieta. Y ella dijo, por lo visto, papá, no tenía razón para quedarse. Implicitamente había como una queja. ¿Cómo te podés ir así? Tenés que visionar. ¿Quién quiere tener salud y fortaleza? ¿Quién quiere tener abundancia? Y disfrutar de esa abundancia, de esa prosperidad. Todos. El que dice, no, hermano, un extraterrestre, o tiene algo que no comprende, ¿verdad? No está mal tener. Está mal amar lo que uno puede poseer. ¿Quién quiere tener un corazón que le agrade al Señor? Yo creo que ese es el mayor éxito que podemos intentar alcanzar a lo largo de nuestra vida. Es más, ese es el éxito. Como aquel futbolista que quiere levantar el trofeo de una competencia importante internacional. Tu éxito tiene que ser entrenar todos los días para que en aquel día, cuando te encuentres con el Señor, Él te diga, yo te conozco. Todo este tiempo hemos caminado juntos. Porque Él dijo, no os dejaré, no os desampararé, estaré con ustedes todos los días hasta el final de los tiempos. Y cuando nosotros sentimos así, ¿dónde es lo que está Dios? Parece que me abandonó, parece que no escucha mis oraciones. Es una mentira, es un problema almático. No, es verdad. Porque Él no puede mentir. Solamente estás atravesando una prueba, la cual debería de dejarte como el oro que pasó por el fuego, refinado en tu fe. Es como cuando Jesús le dice a Pedro, Pedro, Satanás pidió al Padre para zarandearte como espiga. Ustedes saben la figura de la zaranda. Vieron que no había toda la mecánica que había ahí para la zafra, que ya cuando pasa nomás ese tractor, se para ya el grano de la paja y todo un proceso mecanizado. Antes no, se agarraban así las espigas justamente, zarandearte como espiga, y lo golpeaban así y caían en el lugar y se separaba con el golpe. ¿Y saben qué le respondió Jesús? Nosotros diríamos, Satanás está pidiendo para zarandearte. Y nosotros diríamos, Señor, y vos seguro le dijiste, Padre, envía al ángel, al ángel Miguel, y que le corte la mano a Satanás, ¿verdad? Que le reprenda y que le saque fuera, que le aleje de mí. Pero Jesús no dijo eso. Jesús dijo, y yo le he rogado al Padre que no te falte la fe. Porque en el proceso de la zaranda es cuando vemos si verdaderamente estamos vivos o no, damos fruto. Proverbios capítulo 3. Vayan por favor ahí conmigo, nos posicionamos ahí. Habíamos dicho, ¿querés tener un año no exitoso? Respondieron que sí. ¿Sabes cómo lo vas a tener? Si no te olvidás de la palabra de Dios que está en tu corazón. Así de sencillo es. Si no te olvidás de la palabra de Dios y la pones por obra. Dice arrancando, versículo 1, capítulo 3. Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde. Guardar, ¿qué quiere decir ahí? Poner por obra. Recuerda la palabra. Ejecútala. ¿Sí? Guarda mis mandamientos. Y acá está el año nuevo exitoso. Porque largura de días y años de vida te dará. Así que, si tenés palabra en tu mente, atesorada en tu corazón, ejecutándola día a día. Larga vida, años de vida, leo bien, te dará y paz te aumentará. tu vida te dará satisfacción, dice la versión NTV. Te traerá prosperidad, dice la versión NBI. Cuando dice, años de vida y paz te aumentará. ¿Querés tener un año nuevo exitoso? No lo pretendas. Como cristiano te hablo, como hijo de Dios, no lo pretendas si no meditas en la palabra. Es imposible. así de imposible como que exista una planta sin raíz. Así de imposible es. Toda vegetación tiene su raíz de donde es sustentada. Nosotros necesitamos la palabra de Dios. Es imposible. Mi pueblo perece por falta de conocimiento, dice la palabra de Dios. Y no es conocimiento de ciencia, meramente. Hay mucha gente que tiene mucha ciencia o mucha letra, pero su vida está alejada de Dios y están pereciendo, se están yendo a la condenación eterna. Se refiere a un conocimiento de la palabra de Dios. ¿Querés tener un año exitoso? Lee la Biblia y vivila. Es tu derecho. Es tu derecho. Estás impartido, impartida por el Espíritu Santo y es tu derecho vivir los lineamientos de tu Padre, el carácter de tu Padre la Biblia. Se tiene que reflejar a través tuyo y tenés que confirmarte en eso y renovarte día a día, año a año. Estamos pensando, ya lo comenté, estamos pensando con Luz Marina, Gaby, Rebe, mis hijas, escribir así en una libretita las cosas que según la palabra tenemos que corregirnos y proyectarnos. Queremos, queremos, queremos largura de día, años de vida y como dice Juan 10, vida y vida en abundancia. Queremos esa paz que sobrepasa entendimiento. Mi hermano, mi hermana, no tenés por qué agarrar condenación cuando sos tentado, cuando sos tentada. No te sientas mal por eso, porque vas a ser tentado hasta que te mueras porque estás en una naturaleza caída. Lo que tenés que es sentirte mal si te dejas llevar por esa tentación. Eso sí, y si lo haces repetidamente, tenés que cuestionarte si verdaderamente fuiste abrazado, fuiste abrazada, si te asiste de la gracia, de la benevolencia del Señor en Cristo Jesús. Pero vamos a ser tentados todo el tiempo, cada vez que vamos desarrollándonos en nuestra vida marital, se nos activa la vida sexual y ya tenemos conocimiento de que hay un gran placer y tenemos que ser expuestos. ¿Cómo vamos a saber que somos fieles si no somos tentados a la infidelidad? Es imposible. Si estamos en una isla donde no hay más nadie que tu esposa y vos, ¿cómo vas a serle infiel? Con la monachita, no hay forma. Pero cuando sos expuesto a la tentación que Dios mismo permite y que no va a venir ninguna tentación que no sea humana y que Dios cuando la permite, Él te da la salida. ¿Cómo ustedes creen que es la salida? Por la palabra. Por la palabra. Deléitate con la compañera de tu juventud, con la compañera de tu pacto. El hombre verdadero es marido de una sola mujer. Es el diseño desde el Génesis. Por la palabra es que te sostiene en medio de toda esa atracción que por la naturaleza caída se puede dar por la tentación. Pero yo me hacía al infierno y ya salía al infierno y así voy a estar si me siento mal por cada vez que soy tentado. Soy tentado todos los días, hermanos. Todos los días y doy solamente una arista, una faceta en la cual el varón puede ser tentado. Somos tentados en la mirada. Venden una gaseosa y sensualidad. Yo no sé qué necesidad hay de vender una gaseosa, un refresco como dicen en otro lado con tanta sensualidad. Todo el tiempo somos tentados. pero ahí me doy cuenta por mi estilo de vida. ¿Por qué? Porque vino la palabra y la bebí. Ahí me di cuenta que en medio de la tentación había sido estoy siendo exitoso día a día, año a año. Es una delicia. Y voy creciendo, voy madurando en medio de mi tentación. Y hoy hoy para yo digo Dios es muy muy caché y diríamos acá en Paraguay no quiero ser blasfemo ni nada. Vamos a decirlo de una manera más elegante. Él tiene para ese sentido del humor digo yo. Porque cuando nosotros hicimos y digo nosotros mi esposa Luz Marina y yo hicimos el curso para matrimonio los líderes hicieron todas esas cosas que destruyen el matrimonio. Una lista así, una hoja, una hoja grande así de la lista. Nosotros comenzamos a leer con Luzma esa lista de todas aquellas cosas que si haces vas a destruir tu matrimonio. Y Luz Marina y yo le agregamos muchos ítems. Le faltaba a ese listado cosas que Luz Marina y yo nos habíamos hecho. Si alguien no puede ser, si alguien era absolutamente imposible que sea o que sean consejeros matrimoniales eso éramos Luz Marina y yo. Pero fuimos prosperando, tuvimos éxito. La palabra llegó a nuestra mente, sanidó nuestro corazón y lo comenzamos a vivir. Se notó. Comenzamos a construir un testimonio en medio de la congregación, comenzamos a inviscuirnos, a vincularnos con las distintas actividades como yo venía de mi privación de libertad, hermanos, que a mí me dejen barrer, que me dejen limpiar el baño, para mí era una honra, hermanos. Y no estoy diciendo que eso esté mal, yo quería estar ahí, pero como tenía muchos complejos y pensaba que estar en esta posición es por el mérito humano, si bien uno tiene que tener testimonio, tiene que ser puesto a prueba, yo entendí que es un llamado, que es una gracia, algo que Dios regala a sus hijos, a los que guardan su palabra. Y hoy estoy acá en medio de la congregación, me dicen, pastor, tuve éxito. Paréntesis. Mira al que cree estar firme, que no, que no, que no caiga. No lo digo como jactancia, hermanos, lo estoy diciendo para estimularte en la fe, la palabra me autoriza, dice, si ustedes ven algo que es digno de ser imitado en la conducta de sus pastores, háganlo. Hay una delicia en la fidelidad, hay una delicia en poder meditar en la palabra junto con tus seres amados, hay como dice ahí en la versión NBI, hay satisfacción, como dice en la versión NTV, quiero decir, la NBI dice, hay prosperidad, hay un desarrollo integral. Ahí hemos dicho, querés tener favor delante de la gente, ¿sabes qué tenés que tener para tener favor delante de la gente? Dice ahí, el versículo 3 y 4, le debemos ahora a continuación, nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello, átalas a tu cuello, como los collares. Ahora veo que la gente está comenzando a utilizar otra vez las cadenillas de oro y todo eso. Recuerden que un tiempo no se podía usar más, a menos que somos un poquitito grandecitos. Un tiempo estuvo cuando yo tenía 18, 20 años, todo el mundo tenía, era un adorno normal, pero comenzaron a ver tanto acá la jerga, dice caballos locos, tantos robos, ¿verdad? Y era imposible y comenzaban a aparecer ¿qué cosa? Lleno de puestos así de compro oro. Por todos lados había compro oro. Le pedían seguramente los recibos de cómo consiguió esa gente. Hasta que en un momento dado era tan inseguro, una señorita hasta perdió la vida en el colectivo porque se me quedaban esas cuestiones en la mente. Ella vale mucho más que esa cadenilla, pero era algo preciado y lo quiso defender y el asaltante sacó un arma blanca. Era su adorno. Era lo que a ella le daba valor. No estoy queriendo tocar, aparte no digo el nombre, la sensibilidad de la gente. tal vez estoy exagerando con mi expresión, pero es el impulso del momento. Están quitándole algo de valor, algo de valor. Digo, ella reacciona por este asaltante. ¿Por qué no deja que lleve? ¿Cuánto puede ser que valga? Ella vale mucho más. Su vida se cortó. Su vida quedó ahí, en ese evento donde le habían sacado lo que tenía atado por su cuello. Hay algo de valor que Dios quiere que lo tengas como un adorno. ¿Y sabes qué es lo lindo de esto? Que no hay asaltante, no hay caballo loco, no hay nadie que te lo pueda arrancar, hermano. Solo vos podés decidir ponértelo o sacártelo. Es el Evangelio. Ahí dice, en ese contexto, dice, misericordia y verdad. El mismo libro de Proverbios, capítulo 16, versículo 6, dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Es la salvación, es Jesucristo, es vestirte de Él. La misericordia, ¿verdad? Sentir la miseria, sentir la miseria de aquel que se encuentra en esa condición desgraciada y hacer algo en favor de Él. Amor. Viene lo de la palabra cardio, corazón, misericordia y verdad. ¿Cuál es la verdad? El alma que pecare, esa perecerá. Por cuanto todos hemos pecado, todos estamos perdidos. Y la misericordia y la verdad de Dios se hizo y se hacía carne hace dos mil años atrás y nos abrazaba en su amor y en su justicia de una manera perfecta en la cruz del Calvario. Vestite de Jesús. Sea Él tu collar, sea Él tu adorno. Tenemos que volver, yo no sé, hermano, y también esto me lo digo a mí mismo porque yo estoy predicando, ¿verdad? y entro de repente así, me evalúo si no entro en un engaño, estoy predicando, pero aunque ya no tengo más casi amigos seculares, pero yo recuerdo cuando me convertí, hermano, era, ¿vieron el evangélico que es pesado? Que se te sube en el colectivo, que te sale en el semáforo, ahí cuando salí de tu casa te sale con su Biblia, así, fanático religioso, apasionado, hermano, crees que, crees que ahí, que ahí contigo empezó Paraguay para Cristo, el mundo, ahí contigo ya arranca la profecía de que en verdad se predicará hasta los confines de la tierra, no sé en qué momento nos vamos apagando, hay muchas aristas allí, ¿verdad? ¿Qué se hace en nuestro collar, hermanos? Tal vez llegamos también a un tiempo de madurez donde nuestra conducta es siempre defender la verdad, de ser justos, de tener misericordia con la condición extraviada de la gente que nos rodea, de ser, digo, con nuestra conducta esos versículos en favor de esa gente que está perdida. Créeme que Cristo mismo es tu adorno, el mismo es el que está ahí, como el Padre, ¿se acuerdan del Hijo Pródigo? como el Padre que desde lejos cuando lo veía venir, digo, Él se fue y se arrojó por su cuello y lo abrazó, se movió a misericordia. ¿Querés tener un año exitoso? Praticar la misericordia y la verdad, viví el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No quites de medio de tus proyectos el evangelizar, corres un serio riesgo de enfriarte porque el que no está conmigo, ¿qué dijo Jesús? En contra mía está porque el que nos junta desparrama. Qué lindo llamamiento realmente poder entender aquello y forzarnos como aquellas personas que entraron en un quiebre emocional en medio de sus relaciones, entrar en un cortejo porque uno se tiene que forzar, cuando uno es inteligente comprende que el amor va más allá de las emociones, que el amor es hacer lo correcto, uno se esfuerza, al menos la persona que quiere salvar su historia conyugal, su historia familiar entra en un proceso de humillación y vuelva a cortejar y vuelva a hacer aquellas cosas antiguas que hicieron que inicie aquella relación y aunque no tiene su corazón así de una manera favorable para fluir así en ese cortejo, en ese buen trato, lo hace. Tenemos que volver a subirnos a los colectivos, a golpearle al primer vecino que sale de la esquina con nuestra Biblia, te vas a enamorar. Practicar la misericordia y la verdad, esto es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, eso tiene que ser lo que llevamos por el cuello, dice, estas tienen que ser las tablas en tu corazón, tienen que ser tu personalidad, versículo 4 dice, y ahí hallarás gracia y buena opinión. ¿Qué quiere decir? Favor, buena fama, delante de Dios y delante de la gente. no es un fanatismo religioso, hermanos, es estar vestido de Cristo, Sadrán, Mesad y Adveneo, no tuvo el favor del rey ni de la gente, no tenían de qué acusarlo porque ellos tenían integridad, no había forma de meterle en pleito, no había forma de bajarle de su sitio social de autoridad sino por medio de su Dios, aunque parezca contradictorio. El único lugar por donde se podían infiltrar para perjudicarlos era en relación a su religión. Y bueno, entonces ustedes conocen, hacen toda la artimaya que se levanta una estatua de oro que representa al rey y el que no se incline delante de esa estatua muera indefectiblemente. El rey sella aquello, Sadrán, Mesad y Abednego no lo hacen. Nabucodonosor los llama delante de su presencia y él dice en la Biblia desfigurado, dice que Dios los salvará a ustedes y saben que ellos le dicen Señor rey, oh rey, con reverencia, no es así con soberbia humana, no, 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 humillados con reverencia pero primeramente humillados delante de Dios porque le dicen oh rey, usted sabe que no es necesario que nos interroguen en relación a esta situación. Perfectamente usted sabe que no vamos a adorar a la imagen que levantó. Y si Dios quiere nos puede salvar pero aunque no nos salve no vamos a adorar. Caliente más el horno siete veces más. Los que los llevaban, los verdugos que los llevaban por el calor del horno murieron. Y fueron arrojados los tres, Adrach, Mesach y Abednego y ahí yo entendí mi raíz también que tengo un linaje y decía pues yo soy Vicente y ahí Mesach de ahí yo vengo y hago mi linaje y Nabucodonosor se vuelve a desfigurar pero ahora ya no de enojo sino de asombro. No arrojamos tres, no arrojamos tres en el horno pero yo veo cuatro y aunque ellos no entendían lo que dice este es semejante a hijos de dioses Sadrach, Mesach y Abednego sabían que hay un solo Dios a quien ellos servían a quien ellos buscaban agradar y él le mostró su favor porque por más que no haya aparecido aquel tercer hombre perdón el cuarto hombre el cual es Cristo mismo si ellos hubiesen muerto digo bien ahí en el en el horno de fuego ellos iban a despertar iban a entender que el Señor estuvo siempre con ellos Dios está buscando gente que le adore en espíritu y en verdad que quieran atar su cuello el collar de la misericordia y la verdad que estén predispuestos a vivir y a sufrir por el evangelio de nuestro Señor Jesucristo y si él se agrada y cree conveniente de que hubiera que sucederse alguna señal y darnos favor delante de los hombres también lo hará porque ellos fueron restituidos en su posición y no solamente en su posición declararon no hay otro Dios como el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego no hay otro como él que pueda hacer las señales que él hace verdad y misericordia es la señal que el mundo necesita la gente habla de misericordia pero niega la eficacia porque su corazón no está en Cristo y sin Cristo es imposible ejecutar una misericordia genuina que es una gracia según la palabra de Dios que a pesar que no se merezcan le haces el favor que ellos no se merecen en el mundo la gente va a tener misericordia pero algo tiene que tener así como recompensa con Dios no es así entonces si quieres tener favor delante de la gente tienes que practicar la misericordia y la verdad quieres visionar metas quieres tener visión me voy a un siguiente punto quieres alcanzar esas metas quieres abrazar esas misiones fíate de Jehová de todo tu corazón tienes que confiar en Dios la gente dice si yo confío en Dios pero no, 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 no no, no no hay pero no hay pero es confiar o no confiar si pero cada vez que hago no, no, no por favor saca ese pero Jehová da Jehová quita aunque me matare alabado sea el Señor dijo Job vamos a ser bíblicos arrancábamos justamente acuérdate de la palabra ejecútala entonces tienes que confiar en Dios si quieres tener un año nuevo exitoso y consagrarle a Él todas las cosas que tenés planeada hacer dice 5 y 6 del capítulo 3 confía fíate de Jehová de todo tu corazón se dan cuenta que es un estilo de vida según el principal mandamiento amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón pero como alguien puede amar a alguien que no conoce como dice Romano 10 como confesarán si nadie les predica como vas a amar como vas a confiar en Dios si no hay Biblia y Biblia siendo ejecutada por medio de tu vida tenés que tener tu experiencia con Dios tenés que tener eso no se transfiere eso se ejecuta tenés que tener tu propio horno de fuego tenés que tenerlo no podés pasar esta vida sin experimentar todo ese proceso que todo cristiano lean el progreso del peregrino de Juan Bunyan todos pasamos por el horno de fuego todos somos arrojados en un momento dado a la fosa de los leones todos todos nadie se escapa de eso es imposible si en verdad has creído es imposible cuando te convertís lo primero acá en occidente o por lo menos latinoamérica piensan que cambiaste de religión que ya no le quería a María que esto lo otro te maldicen gente que te amaba que te veía borracho drogado y después te convertís al Señor y tenés una Biblia acá como eso durante para tu grado no ahora sí que ya se fundió mi hijo Dios mío pero tenés que tener esa experiencia con Dios hermanos cuando yo me iba con mi Biblia yo quería que la gente vea mi Biblia vieron así cuando te dijo que si esa persona ahí en el colegio que pensaste que iba a rebotar y te dijo que sí sí ah bueno no importa si dijiste sí y después te agarraba la mano con ella o con él querés que te vean y así yo llevaba mi Biblia hermano así tenemos que llevarla a nuestro corazón día a día año a año vieron el matrimonio es hasta que la muerte los separe saben este romance que tenemos con nuestro amado ni la muerte ni la vida ni ángeles ni principados no hay cosa creada que nos pueda separar de su amor ¿de quién lo que te puede jactar más? ¿de tu peinado? ¿de tu auto? ¿de tu casa? ¿de tu collar de oro? ¿de tu título? basura Pablo lo dijo basura en comparación a haberlo conocido a él lo estimo todo por basura ¿qué es lo que entendió ese hombre? que hoy a la iglesia le cuesta entender tu mayor privilegio es caminar con él ese es tu éxito ese es tu año seguro el saber que estás en él el que sabes que tenés un propósito y que le consagras todas las cosas dice reconocelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas ¿saben qué quiere? ¿qué implica esto? cuando dice enderezar en la antigüedad pues no había todos estos mecanismos que se atraviesan las montañas o que se pueden hacer puentes si había una cordillera o un monte grande se debía al camino ¿verdad? no había otra forma por eso dice la NBI dice él allanará es como que él quita esas montañas van a haber siempre situaciones que van a estar ahí delante de nuestros ojos que nos van a imposibilitar ver que él tiene planes genuinamente de bendecirnos y no de destruirnos él dice confiar en el Señor consagrarle a tu esfuerzo lo que vas a hacer él va a sacar esos montes y él allanará él enderezará tus veredas eso es ser exitoso consagrarle a él todo todo lo que haces todo lo que haces entienden la palabra Dios es Dios es el ser superior que te creó por el cual vivís en quien te moves por el cual existís comienza una relación con este Dios soberano eterno todopoderoso como de un hijo con un padre decir conmigo hijo y padre entienden la cercanía que hay entienden lo que significa salimos de él es como cuando todos somos hijos de Adán y consecuentemente todos somos pecadores pero cuando del Espíritu Santo y la palabra salimos de él somos engendrados conforme a él la segunda muerte no nos tocará ya mora en nosotros la eternidad por eso Pedro dice participantes de una naturaleza divina entre paréntesis no es que nos van a adorar y todo eso pero somos hijos de Dios literalmente por eso Jesús dice en la carta a los hebreos no se avergüenza de llamaros hermanos confiados en Dios escribí como vamos a hacer así vamos a poner también con Gaby con Rebe y Luzma sin metas en nuestra libretita escribina un poco y consagrarle hay algo que hace crecer mucho la fe de los hijos de Dios oraciones respondidas metas alcanzadas proponerse cosas para él y bueno dijimos queremos tener salud todos queremos tener salud ¿verdad? y tener fortaleza ¿sabes cómo vas a tener salud? apartate de lo malo así nomás si la cajetilla te dice no fumes ¿qué tenés que hacer para tener salud? no fumes es tan simple pero somos tan complejos otra vez los seres humanos a mí me encanta el asado bueno ahí le quiero echar un poco la culpa a ustedes pero otra vez no puedo porque tengo que ser consciente con el tema del dominio propio porque nos vamos a comer y siempre nos han asado y nos han nacido esas porciones y a los pastores parece lo que es la última cena o no sé si algo saben que vamos a morir y nos sirven ahí hermano y bueno con el correr de los años con este pastorado me salió un poquito de colesterol ¿y qué tengo que hacer? regulo regulo ¿qué voy a hacer? me río otra vez porque no tenemos problema pero lo inventamos entonces ¿qué hago? corto así separo la grasita ¿verdad? y agarro ese versículo la grosura y luego para el Señor y le consagro porque es rico y le meto la parte de la carne nomás ¿qué estás apartando? porque para caminar con el Señor si decidís por Él siempre tienes que rechazar otra cosa cuando somos jovencitos doy esto es ejemplo no quiero sonar muy simplista o trivial pero así cuando sos joven le miras especialmente los varones le miras a todo el mundo ¿verdad? vamos a lanzar acá ¿verdad? hasta ahora que hay unos cuantos que tienen ese dogma ¿verdad? que tiran su espinel por todos lados ¿verdad? y te lanzas acá y cuando si se te dijo que sí pues ya no puedes estar por allá porque no te van a más tomar en serio acá donde te dijeron que sí y cuando te dijo que sí vos la abrazás y cuando vos abrazás una renunciás a otra ¿qué dejaste por el Señor? por amor a Cristo hermano querés tener salud apartate del mal apartate de todo aquello que te empuja al pecado si tu teléfono te hace caer en pornografía pues tirana tu teléfono ¿cuánto es lo que vale? si es iPhone que cueste 12 millones hermano tu comunión con Dios ¿cuánto? cuesta 12 millones nomás si vos pudieses pagar y te dice 12 millones cuesta tu comunión vení págame aquí porque hay gente que hace así entre paréntesis no se puede comprar eso pero te estoy dando un ejemplo vos pagarías yo pagaría pero ese teléfono no estás teniendo falta de dominio propio o bueno si no puedes tirar entonces ponle una aplicación que te filtre todas estas cosas rendirle cuenta mira hermano hermana estoy teniendo conflictos las mujeres con las mujeres y los hombres con los hombres porque si un hombre le dice hermana vos sabés que estoy teniendo conflictos eso no es una confesión es una especulación ¿verdad? entre paréntesis nomás por si suceden algunas cosas así y me voy yo a un consejero a un hermano maduro al cual rendirle cuenta y que de vez en cuando me tiro mensaje ¿cómo andamos? estoy firme ¿cómo andamos? en verdad que tengo problemas oremos hermano ahora vamos a usar las cosas para bien pero si no te están sirviendo las amistades dejan a esos amigos hermanos no son amigos tenés que pararte firme para que estando firme vos le puedas rescatar pero si los dos se hunden son como ciegos guías de otros ciegos parátenlas sobre la roca tu ventaja es que tenés el Espíritu Santo ¿qué es lo que te puede dar el mundo que vos no tengas en Cristo? nada y el mundo necesita algo que el mundo nunca le va a dar santidad santidad apartarnos de todo aquello que un tiempo no tenía no solamente alejados de Dios enemigos de Dios como éramos hermanos ahora somos Biblia abierta antes éramos hermanos discúlpenme la expresión pero es literal la carta de los Efesios lean hijos de ira hijos de perdición hijos de condenación éramos satanismo abierto invitación a la fornicación invitación al vicio invitación a la violencia invitación a la mentira invitación al robo y la carta de los Romanos capítulo 1 dice no solamente lo practican sino que se complacen con los que lo practican éh ídolo mongarú picholo wow el golpe que hiciste como quisiera tener tu oportunidad y se se regordean así se jactan de su oscuridad hermano tu naturaleza es ser santo apartado del pecado para tu Dios el cual te compró eternamente y para siempre no solamente los miércoles los sábados los domingos dentro de un salón es quien sos vas a tener salud no solamente una salud física sino que una salud intelectual y emocional la gente está toda enferma hermano emocionalmente estamos todos enfermos no sabemos manejar conflictos cualquier concita ya no amarga ya ya terminó el mundo te deja tu novio de jana que se vaya es mejor que comiences a ver las señales ahí en el noviazgo que te pases eso una vez casado casada tu novio tu novia o tu esposo o tu esposa o tus hijos no son tu Dios tu Dios es el único y créeme que si te paras firme podes santificar tu relación conyugal de otra manera dice 1 Corintios capítulo 7 vuestros hijos serían inmundos y en tu noviazgo le decís hasta la vista baby verdad porque no es nada de vos te está dando señal ya lo que te espera Leo 7 y 8 no seas sabio en tu propia opinión teme a Jehová apártate del mal porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio fortaleza para hacer el bien quiere decir eso refrigerio para tus huesos habíamos dicho si queríamos ser gente con abundancia y disfrutar de esa abundancia y todos dijimos que si yo hasta si mis piernas levanté veamos ahora la clave según el Señor dice honra al Señor con todos tus bienes y con las primicias de todos tus frutos que quiere decir esto Dios en primer lugar repito Dios en primer lugar Dios en primer lugar y una de las formas con las cuales te vas a poder evaluar tu tiempo de romance tu tiempo de confianza tu tiempo de dependencia tu tiempo de metas tu tiempo de consagración de tus metas vas a poder evaluarlo por medio de cómo estás gastando tu dinero lo pude haber dicho antes de levantar la ofrenda no es mi intención quiero que lleves una enseñanza que verdaderamente te de una vida de victoria espiritualmente hablando sí o sí hermano amado hermana amada debe estar Dios en tu lista de inversiones y debe ser en el primer lugar y cómo lo hacemos esto en una manera práctica bueno tus ofrendas tus ofrendas en la iglesia puedes darle una ofrenda a un amigo a tus padres una ofrenda que le ayude que le da mensualmente también están las limosnas tener una persona que vos sabés que no es un aragán porque el que no trabaja no coma Dios es un Dios de equilibrio un Dios de orden que vos le pasas una ayuda una persona lisiada una persona enferma que literalmente no tiene de dónde agarrarse y que Dios te envíe ahí para que le tengas a él en el primer lugar y sea por medio de ese acto fíjense fíjense hermanos ustedes le ven a Dios pidiendo prestado no necesita nada pero no hay un término que te golpee más tu intelecto que esa porción de la Biblia que dice el que da al pobre a Dios presta ustedes le ven a Dios en inforcon Dios en primer lugar lo vas a poder evaluar de la manera como gastas tu dinero también a través de los diezmos que es el acto de fe por donde sos un colaborador en medio de la casa espiritual que te acobija que te da que te da la oportunidad de congregarte y crecer en medio del vínculo hierro con hierro esa fila y literalmente consagras todo tu esfuerzo al traer esa parte al altar si se lo hace con fe no como un acto de parece como de toma y dame no ni siquiera la ayuda a los pobres es porque estás vivo y todo árbol bueno que tiene raíz que está vivo da fruto bueno porque ningún árbol bueno puede dar mal fruto y así también ningún árbol malo puede dar buen fruto y esto es palabra de Dios lo leemos honra Jehová con todos tus bienes no dice con algunos de tus bienes está diciendo con todos tus bienes decí conmigo soy mayordomo esa es la verdad eso está queriendo decir nada que no es tuyo mi hermano vamos a entender ya eso necio le dice el Señor en una parábola al corazón del hombre que dice alma mía alegre te vamos a chupar ahora vamos a beber vamos a hacer una gran fiesta sos muy rico voy a tener que agrandar mi granero es como de repente tengo mucho dinero voy a hacer inversiones en la bolsa que se yo necio hoy mismo será pedida tu alma y quien se gozará de tus recursos vamos a ponerle en primer lugar a Dios lo que nos lo que nos permite administrar no haya si es poco no ten a fiel en lo poco y espera que en aquel día Él te diga te conozco siervo fiel continúa diciendo y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto saben que esto representa representa el gozo de poder disfrutar como dice el libro de Eclesiastes es un regalo de Dios que viene del cielo mismo el que podamos tener el disfrute del esfuerzo en nuestras manos hay gente que tiene mucho y no disfruta está enviciada está en promiscuidad tiene tiene de sobra hermano para él y para su quinta generación pero no disfruta están amargados y hay gente que aparentemente tienen poco pero son muy ricos son generosos se extienden hacia el prójimo son gente conocida por Dios son anónimos nadie les conoce no salen en el diario nada pero son gente que salen en los periódicos del cielo vuelvo a decir no es para jactancia es lo que tenemos que ser es lo que la palabra de Dios dice hemos venido hoy a reunirnos delante de nuestro Señor para ser inspirado hacia el éxito por último un ejemplo práctico último si ayuda puedes tener también gente a quien ayudas hacerlo sin interés porque no son una financiera y entre paréntesis no des una ayuda que te va a desfasar tu primera responsabilidad Dios es un Dios de orden tu casa tu matrimonio tus hijos porque no nos podemos mover por fe le di todo el sueldo vos tenés que ser consecuente con lo que podés y la principal ayuda que le podés dar a alguien es un tiempo de oración un compañerismo apoyarle invitarle a tu mesa que entienda que no estás solo porque hay procesos y procesos también con la gente no tratemos de hacer como el error de querer ayudar a abrir el capullo de la oruga eso es la atrofia no se va a desarrollar nunca va a volar hay veces que tenemos que dejar a la gente que haga su esfuerzo de salir adelante a mí me pudieron haber facilitado la vida y comenzar a darme de comer y todo eso de hecho hubo un tiempo que me ayudaron pero no fue así todo el tiempo porque no podemos ser entre comillas más buenos que Dios y me dieron trabajo y era prueba y me enviaban a ir de albañilería o de jarnilería acá y yo no les decía ay no, no yo no voy a hacer eso porque necesitaba tener dinero y después comenzaba a amar todo ese lugar de mi desempeño y valoraba el dinero que pasaba por mi bolsillo había esfuerzo sudor de mi frente pero llegaba como un hombre proveedor y me deleitaba y hubieron gente que me consiguieron trabajo hoy yo me imagino que van a estar tan satisfechos en ver que fueron factores que Dios utilizó para que yo pueda desarrollarme como hombre y ver que hoy soy un pastor en medio de la congregación ponerle a Dios en primer lugar y por último un corazón corregible gente que se somete a la disciplina de Dios al castigo de Dios la disciplina va a sacar a la luz si sos rebelde o si sos hijo como dice Hebreo 12 todos participamos de la disciplina de Dios porque si no se nos disciplina es muy fuerte dice somos bastardos y no hijos estoy seguro que el escritor de Hebreo algunos piensan que es Pablo habrá leído esta porción y el Espíritu Santo inspiró dice 11 y 12 los últimos dos versículos que leo no menosprecies hijo mío el castigo de Jehová ni te desanimes no te fatigues en medio de su corrección yo estaba acostumbrado a la corbatita la oficina verdad el tereré medio holgado y el sueldo ahí salir los fines de semana después me vino las consecuencias de mi extravío como el hijo prodigo me fui todito me fui todito mal vergonzosamente mal y Dios me disciplinó y entendí y hasta cuando iba a salir porque Dios siempre te va a estar corrigiendo cuando iba a salir en libertad yo le dije señor hace cuánto ya estoy aquí y mi hija ya está por cumplirse años estoy libre ya limpio de las drogas estoy trabajando quiero hacer bien las cosas y me me quejé lento así lo tengo que reconocer estoy tratando de recordar esa oración le dije y estos entran salen entran salen así era en el reclusorio entran y salen parece que su sala y yo aquí que quiero hacer bien las cosas y querés salir con una mentira así sentí en mi corazón como con una mentira y ahí me hace recordar que estuve cara a cara con el juez diciéndole yo no fui contándole cualquier historia a él entiendo señor me pudo haber sacado igual así pero Dios es un padre que disciplina a su hijo no te fatigues no te desanimes cuando yo entendí eso a los un mes estuve afuera retiré la apelación obviamente saben literalmente hermanos lo digo para la gloria del señor el psiquiatra miraba así porque te hacen todos unos estudios antes de salir me decía y vos estás viniendo adentro y me dijo vos estás viniendo de Tacumbú y miraba y me miraba así no podía creer que yo llevaba años viviendo en Tacumbú gracias delante de Dios y delante de los hombres pero tenés que tener tu experiencia con él él no me ama más a mí que a vos me molesta tanto cuando la gente dice ora vos porque vos estás más cerca del señor mentira yo no hago acepción entre mi hija Gabriela entre mi hija Rebeca el padre cuando venía al pródigo papá querido vengan acá vestido nuevo cálcenle los pies anillo a sus manos el becerro engordado fiesta porque este perdido estaba y es hallado muerto era y ahora vive ese es el corazón del padre él quiere que tengamos años próspero con él un año exitoso un año exitoso con Dios es un año donde tu corazón tiene que estar dispuesto a ser corregido continúa diciendo porque Jehová al que ama castiga como el padre al hijo a quien quiere si en verdad queremos tener éxito si en verdad anhelamos nuestra comunión con Dios como un hijo con su padre tenemos que vivir para su gloria recuerdan buscar primeramente el reino de Dios no las añadiduras la gente sin Dios piensa que las añadiduras son el éxito tu éxito es tener un año más si Dios así lo permite un año más consagrado a él para su gloria saben que eso es andar en su presencia todos los días no solamente cada vez que hay semana santa no solamente cada vez que hay santa cena no solamente cada vez que viene navidad todos los días consciente de que tú caminar lo que sos lo que haces todo es para su gloria eso es ser exitoso no solamente no solamente no solamente lo que sea lo que sea va a ser